¿Ventajas o algo? O la pipa, la pipa. La pipa es que yo no la usaría, tío. Y Mon es ese tipo que tiene la piña del Battery, pero el resto no. ¿Estáis jugando buen ingeniero? Porque yo sigo viendo muchos trophies suyos, eh. Joder, yo no paro de metar trophies, joder. Es una fiesta, lo menos. Escúchame, luego cambio yo a jugar con ingeniero, si quieres. Creo que había una cosa que bugueaba el ingeniero, eh. Tú habla cuando vas a estrellar el Battery, cabrón. Preguntas a de trophies. Que no ha sido por eso, tú. Mira y aprende. Joder, es que ha dicho... Sí, pero no ha sido eso. Pero que no ha sido eso, es que ha tirado el Battery y le han salido a cinco personas. Tienes que dar el call, tienes que dar el call. Tengo Battery. Y cuando tenga Battery, tienes que decirte Meteoro. Ya puedes tirarlo. Ya está. Es que no tengo la ciencia. Asegure los objetivos. Punto caliente identificado. Izquierda me tiran stun, eh. Hay dos, hay dos izquierda. Dos izquierda, dos izquierda. Mana, me pone. Mana full. Cuarto arriba. O cuatro. Darle, darle. Cuidado dobles. Apuntad a dobles que aparecen ahí ahora. Claro. Justo, justo. No, no, pero es que han entrado justo. Ese pago no había reaparecido ahí, eh. Uno arriba, gancho. Sumar, sumar a uno. Sumar, voy yo, voy yo, voy yo. Vamos, entre ellos, entre ellos, saliros. Saliros, saliros. Te apunto, te apunto y arriba, te apunto y arriba. No sé dónde mirarme. Venen por izquierda, venen por... Abajo, bar, abajo, bar. Madre mía, tío. Está escuchando. Digo, entonces ya no sé dónde mirarme. Bueno, aquí lo te acordamos mal, eh. Vamos a sumar esto, vamos a sumar esto. Hay uno arriba, bancos, arriba bancos, eh. El mito, el mito. Muy tocado en el siguiente. En salón dos, en salón dos, el mito y otro más. El mito y el demi. Tienes ahí dos arriba, el mune. El remite esto toca. Ahí no me he metido las palas. Hay uno abajo, abajo, abajo. No le veo, no le veo al del hall. Son dos, son dos, son dos. Tocá, tocá, tocá. Muerto el del hall, muerto el hall. Hay dos trophies dentro, eh. Ahora, ahora, no hay nada. Hacia la cierta, hay uno. Sí, bien, pulsea, pulsea, bueno. Otro delante de la esquina. ¿Tocá, tocá, tocá? Está tocado. El de L, el de L. No van a reaparecer bien, qué cojones. Por la L he pulsado, ¿no? Hay uno aquí, tocao, hay uno aquí, tocao. Vamos a la siguiente, vamos a la siguiente. 24 segundos, perdón. Es que perdón. Nos arrebatemos pozo, ¿verdad? No, no sé qué pretende. Es que yo no entiendo. Dos peces. Otro, todos los peces, todos los peces. Muerto. Ayuda, está para atrás. Otro, otro barriles, barriles, barriles tocado. Pero ese es mejor tenerlos, pero no me voy a ir donde nos parecemos. Ya está, ahora subiros, subiros. Solo uno en el hardpoint. Un tío solo. Arriba, arriba. Claro, claro, porque llegan antes. Otro peces tocadísimo. Abajo peces, abajo peces dos, abajo peces dos. Estamos por delante, Iñaki. Punto caliente en disputa. Punto caliente en disputa. Ahora, la ventura, mira. Arriba, arriba uno ya, arriba, arriba peces. Arriba, arriba, sí, 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 arriba, arriba. Salta para abajo. Hemos perdido el punto caliente. No, me ha matado el otro. One shot, quedan otros barriles, quedan otros barriles. Me ha quedado uno. El siguiente ya, el siguiente. Ahora aparecen en pozo ellos, ahora aparecen en pozo. Tienes uno debajo, tienes uno debajo, Cerver, fuera. Mete por el agua, mete por el agua, tú. Dos arriba y izquierda, dos arriba y izquierda. Uno muerto, uno muerto entre ellos, eh. Cuidado por peces, Cerver. Vente, vente, vente. Vamos a pusear esto. Pero están saliendo detrás, en jardín, eh. Pero están saliendo en jardín. Salta, 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 salta ya, tú. Si está de lado, tío. Dos dentro, dos dentro. No, pero esperaba que respawnearan ahí, pero no. Me gusta arropar, tío. Están puseando dos, tío. No, dale. Una bala, una bala mete, una bala mete dentro. Hay traffic dentro, hay dos traffic dentro. Otro medio, otro medio, trocao. Tiro, tiro vida. Guau, se cras mal, todo el chal. Stun, stun por medio. Joder. Me cortan la puta curación con las stuns, tío. Otro medio, dos medio. Entran dos, dos, dos. Otro jardín, jardín, jardín. Se tira al agua. El recon, el recon. No, no, el último delante. Tengo balas, no. Tengo todas las rachas. Da igual. Vamos a empezar a jugar este hardpoint hasta el final. Y luego hacer el retake. Todos, todos, todos. Que la gente lo hace simple y sale bien. Hay dos anteriores tocas. Tienes otro, tienes otro. A perfaver, tú. Arriba, derecha, arriba, derecha. Arriba, derecha. Un ICR. Otro más arriba. Bueno, otro más, otro más. Joder, en cara, ahí todos los putos pavos, ¿sabes? Puso el bar abajo, eh. Puso el bar abajo. A ver si pico la kill. El hardpoint 1, son los hardpoint 1. Son dos en el hardpoint. ¿Tienes la esquina abajo? La esquina, la esquina. El fusion ese. El asquini. Buena, buena, buena. Eso era. Arriba. Aquí tenéis dos. Fuera, 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 fuera. Fuera los dos, fuera los dos. Pues ha pusheado, ha pusheado a la izquierda, admito. Ha pusheado. No, me ha tomado el cine, tío. Respawn mono, que va ya siguiente. Son dos, son dos abajo. Tengo yo, tengo yo. Pero el hammer hay que traer los hardpoints abiertos, ¿no? Ahí abajo, abajo. La L, la L, la L, la L. Ahí viene la L. Cuidado, que no se han cambiado el spawn. Cuidado, que no se han cambiado el spawn. Ha pusheado, te pusheo no pozo, te pusheo no pozo, eh. Por la izquierda, lo tienes a la izquierda. Son dos. Estoy contigo, estoy contigo, nunca. Nada, me he pusheado no agua. Tiene el respawn. Hay dos, te van dos meteros, te van dos. Uno por la puerta y otro en el agua, tú. Hay uno aquí. Muerto el agua. La L, la L. ¿Qué era la de la L? Aquí. Sí, sí, por acá ha pusheado el server. Eh, me sale uno aquí, me sale uno aquí. Te van, te van, te van, esponja. Te van, te van muchos. Vamos a hacernos fuertes dentro, nos hacemos fuertes dentro, nos hacemos fuertes dentro. Me pusheado, toca, toca, toca. Está muy tocado. Otro L, otro L, otro L. Pepos. He tirado Pepos, tío. He puesto trofi, tío. Petale el coche, petale el coche, que está a punto de petar. Está arriba, está arriba, ha tocado, está arriba ha tocado. Son dos aguas, son dos aguas. Si hay alguno anterior, tiene dos aguas. Otro más, sí, otro más anterior, tú. Ay, mira tú, que me han tirado aquí. ¿Habas petado el coche de aquí dentro? No, 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 no. Muerto Tempez, muerto Tempez, muerto Tempez, tiro los campos. Llego, 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 llego. Ganar el top, ganar el top. Escalera muerto. Ganar el top y yo intento pisar fondo, yo intento pisar fondo. Ahí, 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 ahí. Ya, tío. Arriba, 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 arriba. Nada, se han tirado crash justo, ahora tirado. Hay tres arriba, hay tres arriba. Van con crash, eh. Arriba, 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 me salta, arriba, me salta, tú. Joder. Uno por la espalda, por la espalda dobles Otro, escalera, otra escalera Relámpago, relámpago Un arriba, un arriba Me te has relámpago tú Vamos a meter los trophies, tienes uno arriba a meterlo Se le salta el otro ¿Dónde está? Pusada, te he pusado por la espalda tú Vale, aquí, leña aquí Tiene vida, tiene vida No, arriba uno Otro arriba, otro arriba Arriba, 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 tuyo inmune Van dos, van dos Van dos con vida tiro vida en el siguiente Tío, tiro vida, tiro vida Hay dos trophies en el siguiente Hay dos trophies en el siguiente Tío, tío, relámpago, tío, relámpago al siguiente Cuidado, cuidado, hay cuatro en el siguiente Van a entrar a medio Voy con temple, voy con temple Se han ido a los lados No, vamos súper lejos a tocar No, otro más, otro más, otro más No se hago tan puto lejos, tío Haz tiempo, haz tiempo, inmune, haz tiempo que ya vamos, inmune Haz tiempo que ya vamos, inmune No, arriba Vamos, vamos, vamos Yo creo que en el agua no hay dos de tiro, eh Pero es normal eso, tío No ante dos, no ante dos, no ante dos, eh Dios, me habéis reventado Cuidado al medio, medio agua Medio tocao Habrá otro delanteña aquí No aparezco yo por VZ, eh Este ha tocado el Remy delante 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 en el Heglitz, eh Mira que es un malo, es verdad Arriba, 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 arriba Uno muerto Para el otro también Me subo arriba, me subo arriba, me subo arriba Abajo dos, abajo dos, abajo dos Muerto uno Para el otro Cine, cine, cine Cine y peces Cine y peces están No, me matan, estaba saliendo a un pozo Arriba, arriba, otro, arriba Arriba, la David ha tocado, la David ha tocado Uno bar, uno bar A David, a David por fuego, tú Arriba bancos, bancos Vamos, siguiente, vamos, siguiente Vamos, siguiente Tira en Recon, tira en Recon Siguiente, siguiente, siguiente Arriba, tienes uno arriba Ah Mala está, siguiente Ahí no, siguiente, derecha Ahí no dentro ya Ahí no dentro ya Ahí no dentro ya Dos arriba, dos arriba Tiene dos arriba tocaos Me pusean ya Buena Otro más, otro más Dos Lambo, dos Lambo Los dos tocaos, los dos tocaos Me pusea Vaya premio ha hecho, tío Ahí, pero claro Luego te lo digo A la izquierda, tú Agua, agua, agua Agua, uno Ahora, ahora, a la espalda Cuidado, a la espalda Me aparecen en la espalda Tengo delante Tengo delante, pero Sí, trae stun Dos delante, dos delante Dos delante ¿Pero dónde coño se ha metido el pinto, tío? Pero Wilton se ha pegado Otro delante Bueno Joder, es una derecha Me lo he trovado, guau, loco Tres, tres anterior, tres anterior, tú Y uno arriba peces Gala, gala el peces, gala el peces, gala el peces Yo no lo tengo Arriba peces, arriba peces Tenéis uno, tenéis uno arriba peces Se ha tocado Ojalá, se va a medio, se va a medio Leña, leña, leña Bueno, ha vuelto Otro por doble, doble he tocado, doble he tocado Te va a tocado, te va a tocado Iñaki Cuidado, cuidado, cuidado Aguanta, aguanta, solo uno dentro Solo uno dentro, está bien el Iñaki Arriba peces, arriba peces, arriba peces Apunto yo, te apunto yo Arriba peces Otro más derecha, la valla, la valla, la valla Llevan peces, llevan pepos, llevan pepos Y poas, va a tirar poas creo Eh, detrás, detrás, saco lo uno, saco lo uno Lo tienes ahí, metelo ¿Qué ganamos aquí? Ah, no, no, lo ganamos No, no Vienen dos aquí, tres, tres No, no, que aquí no ganamos, cabrón Otro más El Emi tocado, otra espalda, nos parecen jardines ya Responde vídeo ya Jardines y garaje, tú Tengo ruin, ¿eh? Por lampo otra vez Apunto, apunto, mira el agua si quieres Mira el agua si quieres Ruín, ruín, ya, ya pues, ya pues A ver, tira, 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 no, entra, no, entra, no, entra, no, entra No, la pareja un pekin Garaje, garaje, llevo, garaje, llevo Llevo, llevo, garaje, ¿eh? Bueno No puse, no puseis No, sorry No puseis No puseis El ganador se lleva el botín Vaya mapa, me estoy segando, el llivo, ven tío Me cago en tu puta madre Deja de petarlo asi tío, o los petas asi de pasada o te pasas por encima y le das al cuadrado si no como te puedes apuntar te matas No, lo que hay que hacer es, yo los limpio cuando hemos limpio el hardpoint, no puedo estar pendiente de limpiar los estos y matar a los que no Ya, ya, a ver, solo hay que limpiarlos antes de entrar si tienes angulo y vas a tirar el para ti si no los limpias después de entrar, pero es que muchas veces entramos y pasamos de largo y osea yo te veo a ti en frecuencia, yo creo que es porque los pasas por encima como hay tanta gente va a matar te los pasas por encima, pero vas tu con el ingeniero y por frecuencia has pasado por 200 trophies por encima, que los iba limpiando yo detrás de ti En frecuencia no tenia, justo en ese no tenia ingeniero, me lo he puesto todo a los demas o por esos de tantos, pero frecuencia y vas uno detrás de otro, con el otro de otros de otros de otros de otros de otros de otros